Durante tres años, habíamos vivido bajo la opresión del malvado rey Abimeleu. El enemigo quería arrebatar por la fuerza lo que nos pertenecía. ¿Saben lo que hizo Abimeleu para llegar a ser rey? Mató a sus 70 hermanos. ¡Qué barbaridad! No he visto un hombre tan malvado como este. Bien, permítanme presentarme. Yo soy la mujer sin nombre. ¿Sí? Así como lo escuchan. Porque las sagradas escrituras no me dieron un nombre, pero me dieron una misión. Y aunque yo aparezco solamente una vez en toda la Biblia, realicé una gran misión. No tengo títulos, yo no tengo posesión, no tengo dinero, no tengo el reconocimiento que tuvo nuestra jueza Débora. Pero yo fui la escogida. Yo, una mujer sin nombre. Nosotros habíamos construido una torre fortificada en medio de la ciudad de Tedes. Y allí en esa torre nos encerramos todos. Hombres, mujeres y niños. Todos temerosos. Todos temblando. Todos llorando. Todos queriendo protegernos los unos a los otros. Y tratando de escapar del malvado rey Apimereca. Pero el despiadado rey rodeó la ciudad con sus tropas. Para prenderla en fuego. Yo estaba desesperada, desesperada. Yo sabía que iba a morir. Yo sabía que todo mi pueblo moriría. Pero el Señor me llamó. Sí. Él me inspiró a buscar a mi alrededor algo que yo pudiera usar para defendernos. Y cuando Él me llamó, yo dije, pero yo. ¿Qué soy yo? Si yo soy insignificante. Yo no tengo títulos. No tengo posición. No tengo dinero. Yo no tengo el abolengo que tuvieron Ruth y las otras mujeres de la Biblia. Yo no soy nadie. Soy insignificante. Ni siquiera tengo fuerzas. Soy una mujer tan débil. No tengo fuerzas. ¿Cómo yo voy a ayudar? Pero el Señor me escogió así. A mí. Una mujer sin nombre. Porque no tengo nombre. Pero tengo el corazón dispuesto a servirle a Dios. Amén. Yo utilicé lo que estaba disponible. Lo único que yo pude encontrar. Una rueda de piedra de molino. Ay, yo no sé. No me pregunte. Porque si no tengo fuerza, ¿cómo a mí se me ocurrió usar una piedra de molino? No sé. Yo no sé. No sé. Lo único que yo sé es que algo sobrenatural vino sobre mí. Y yo levanté aquella apestada piedra. La levanté. La levanté y la sostuve por un rato. La sostuve esperando el momento oportuno para atacar al enemigo. La sostuve. Y cuando vi a Bimelec, la levanté más alto aún. La levanté y la dejé caer. ¿Y saben lo que pasó? ¿Quiénes saben lo que pasó? Le rompí el cráneo a Bimelec. El enemigo quedó derrotado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Pero yo, una mujer tan insignificante, sin título, sin posición, sin dinero, yo no soy nadie. Pero ¿saben qué? Pero pasé a la historia como una heroína. ¡Amén! ¡Amén! La victoria no fue mía. ¡Amén! Porque las fuerzas no fueron mías. ¡Amén! La victoria fue de Él. ¡Amén! La victoria es de aquel a quien tú le has creído. ¡Amén! Y si tú lo crees, si tú lo crees, tú también puedes ser un instrumento que el Señor use con el propósito de darle gloria y honra. ¡Amén! ¡Amén! Pero eso es si tú lo crees. ¡Amén! Tú decides. ¡Amén! 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 En este momento vamos a presentar a nuestra predicadora de esta mañana. ¡Amén! ¡Amén! Stephanie Cubero Pichot. ¡Amén! A esta generadurita que usted ve aquí. ¡Ay, sí! Yo la amo. Yo la conocí, fue una de las primeras personas que conocí cuando estuve en la iglesia de Medellín. ¡Amén! Y desde que la miré, me cayó tan bien. Y vivo con una conexión. ¡Sí! Yo la quería mucho. ¿La quiere? ¡La quiere! ¡Ay, la quiere! ¡Sí, todavía la quiero! ¿Me puedes pasar mi Biblia, por favor? Mi Biblia. Allá en Medellín, pues, hablábamos hace alguna cosita, ¿verdad? Del banco. Y a mí me gustaba mucho el perfume que ella usaba. Y tanto estuvo hasta que se lo dije. Y me dije, ¡ay, a mí me encanta ese perfume que tú tienes! Y esta muchacha que tiene un corazón de oro tan desprendida. Ella sacó la botellita y me la regaló. Yo la tengo. No solamente me regaló este, sino que más adelante me trajo nosotros dos de la colección. Y la verdad es que no. ¡Ay, Dios! No... Todavía a los conceros, ¿no? ¿No es que ellos vieron casa esto? Estefán, yo siempre me acuerdo de ella. Esta muchacha muy trabajadora, muy noble, humilde, sencilla. Todos ustedes, todos los mejores atributos los tienen. ¡Amén! ¡Amén! el Señor de la Usa Grande está trabajando en el ministerio del evangelismo en el área del estudio bíblico y como ella es tan humilde ella no quería que yo le hiciera una presentación pues lo único que le voy a decir de ella es biología y que está soltera que pase una voz para que el Señor le traiga a un príncipe el Cristo de la Tiempo es de Stephanie amén gracias